En la carrera 24 con calle 25 del barrio Delicias de Palmira, el personal de la SIJIN realizó inspección técnica al cadáver de John Jairo López Rojas de 33 años, el cual presenta una herida en la región precordial ocasionada con arma cortopunzante. Los móviles y los agresores son materia de investigación. Por otra parte, en esta misma ciudad en Palmira, más exactamente en la comuna 4 con carrera 34 y calle 38, barrio Lotero, el personal del CTI realizó la inspección técnica al cadáver de Kenny Jatson y Nojosa Cerezo de 24 años, el cual presenta heridas ocasionadas con arma cortopunzante. Los móviles son materia de investigación. Para finalizar, en la calle 1 con carrera 41C, barrio Bellavista de Buenaventura, al interior de la galería, el personal del CTI realizó la inspección técnica al cadáver de Winderson Arboleda Bolaños de 30 años, el cual presenta varias heridas en diferentes partes del cuerpo ocasionadas con arma de fuego. Los móviles y los agresores son materia de investigación por parte de las autoridades.